en la Laguna Azul. En el mundo existen espectaculares parques acuáticos para vivir aventuras extremas y nuestro país no se queda atrás y ha incrementado este atractivo turístico desde las deliciosas aguas de Tumbes hasta vivir la adrenalina extrema en Paracas. Y ahora, por primera vez, toda esta diversión llegó hasta el oriente peruano. Hoy les voy a presentar el parque acuático más grande de todas las selvas. ¡Wow! ¡Mira cómo huela! ¡Suéltate, suéltate! ¡Papá, activa! ¡Para ahí, señor editor! Porque antes de vivir toda esta adrenalina charapa, les comento que primero tienen que llegar a Tarapoto y de ahí ir al Sauce. No se olvide disfrutar la belleza de nuestra selva en estos miradores. ¡Bienvenidos a Tarapoto! Luego de pasar por la plaza de Sauce, tiene que embarcarse en el muelle y solo le cuesta un sol. ¡Nianito, cómo está! Hola, señorita. Buenas tardes. Para llegar a Yacupar, cruzamos 10 minutos y estamos ahí. Vamos a arrasar, vamos a divertirnos. Así cruzamos la espectacular Laguna Azul y nos deleitamos con la belleza de la selva tropical con un calorcito de 34 grados. ¡Al sexto día llegó al Paraíso! ¡El Sauten! Ahí nos espera El Paraíso, un recreo turístico donde se vive adrenalina pura. Ya estamos en el recreo campestre El Paraíso, un lugar ideal para hacer deportes extremos y también para meternos al juego acuático más grande de toda la selva. Yo ya me quiero meter, ya quiero entrar. Oye, está realmente súper divertido. Me encanta, ¿eh? Bienvenido, chicas, del sexto día. Ya estás aquí en Yacupar Adventure, Tarapoto, Sousa, Laguna Azul. Tenemos 4,800 metros llenos de juegos, desafíos que te van a conectar con tu niño interior. ¿Cuáles son los juegos más extremos de acá de Yacupar? Aquí tenemos el Tarzán, que es básicamente hacer lo que Tarzán hacía. ¡Wow! ¡No! ¡Qué locura! Y adicional a eso, tenemos la catapulta. ¡No! ¡Mira cómo sale volando! Y eso tan solo son dos desafíos de todos los juegos que vas a encontrar aquí en Yacupar Adventure. Yomar, ¿me acompañas? Yomar, vamos a hacerlo. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Dios santo! ¿Por qué no me tiene esto? ¡No! ¡Pero lo tengo que hacer! ¡Vamos! ¡3, 2, 1, vamos! ¡Ay, Diosito, Diosito! ¡Dios mío, señor Sarrani! ¡Vamos! ¡Vamos a subir al Tarzán! ¡Uno de los juegos más extremos de Yacupar! ¡Suéltate, suéltate! ¡Yacupar! 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 ¡Ahí está! ¡Wow, huevo! ¡Eres una valiente! Sí, gracias. Sí. ¿Y usted ya se aventó también? No, yo no. Yo sí tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¿Cuál de los juegos te he hecho gritar más? ¡Mmm! La rejuele vida ya, ya, porque te tienes que soltar como Tarzán. ¿Sartán? Sí. ¿Sartán? Casi me muero, te juro. Es que ha sido demasiado fuerte para mí. Sí, definitivamente. Vamos a saltar una catapuita, ¿ya? Ok, ¿cuál es el truco? Tengo que sentarnos. Te sientas nada más. Espera nuestro goteo para que nosotros saltemos y salgas volando. Sí, yo salgo volando por el aire. Hasta Lima te vamos a molar. Lo mejor del mundo, me encanta. En este circuito perderás el miedo y sentirás la adrenalina corriendo por tus venas. Además, podrás realizar piruetas arriesgadas, pero siempre con todas las medidas de seguridad. ¡Vaya! ¡Dica, ya! ¡Dale, dale! ¡Buenísimo! Chicos, vamos a comenzar el concurso más extremo del Yaku Park. Porque acá tenemos dos candidatos que van a pasar todo el circuito. Pero antes, tienen que pasar su dictón. Su dictón de rigor de Son de Amores, ¿ok? Son amores, amores que matan. Son amores, amores que matan. En tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Corre, corre! El Chavo está primero. ¡Cuidado que se cae! ¡Ay, se cayó el peruano! ¡No puede ser! Está liderando al Chamito. El Chamito está, pero, veloz. ¡Vamos, chicos! ¡Miren, el peruano ya nos casó! ¡Eso, vamos, chicos! ¡Uy, no! Se sigue brincando cuerpo fuerte. ¡Todo se va por un chaufo amazónico! ¿Dónde están los chicos? ¡Ay, ya lo veo! ¡Guau, mira, qué rápido va! ¡Vamos, chicos! ¡Viene Venezuela! ¡No, se resbaló! ¡Venezuela se resbaló! ¡Ay, ya llegó el peruano! Nadie lo creía, pero llegó porque se resbaló. ¿Qué es esto? Al otro año será. Recargados de adrenalina, salimos del Yacupar y, claro, que tanto juego extremo despertó nuestro apetito. Aquí en el recreo campestre también se come delicioso, lo más rico de la comida regional de la selva, ¿sí o no? Por supuesto. Aquí tenemos el paiche de la hoja. El paiche es el pescado más fino de la masonía y se le pone la hoja de bijao, en el que se hace el juane, lo envolvemos y lo asamos a la parrilla. Tenemos el combinado de paiche. Es un ceviche de paiche con un chicharroncito de paiche. En esto uno está, pero así, caliente, como la selva. Mmm, sabe bien rico. Es un juane de gallina que viene con su cecina, su chorizo y su tacacho. Si vienes al paraíso, pide el juane especial del paraíso. Pero mira que está chorizazo, amiga. Mira, ven, bien rellenito, así grueso, grande. ¡Mmm! En salsa hay tilapia. Y por supuesto que esta es la tilapia a la hoja. El plato bandera de la selva que viene acompañado con sus patacones, claro que sí. Mira qué delicioso este tilapia en el paraíso. Mmm. Si no sabe a dónde viajar en fiestas patrias, venga a este paraíso de full diversión. Y comida deliciosa, porque Tarapoto nos espera. ¡Mmm! Ya sabe, no se tiene que ir al Caribe, no se tiene que ir a otro París para disfrutar realmente de todos nuestros atractivos Bahía Laguna Azul en Tarapoto a visitar. Es momento de hablar con nosotros.